Es de ese reborrito que se baile tan bonito Que todos me le llaman el baile del caballito Es de ese reborrito que se baile tan bonito Que todos me le llaman el baile del caballito Caballito para acá, caballito para allá Vamos todos a bailar Y a bailar de caballito Bailar de caballito es un baile pegajoso Ya empiezas a bailarlo y se vuelve contagioso Las chicas en el baile ya no dejan de gozar Me importa que es enojosa su mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para allá, caballito para acá Vamos todos a bailar Bailar de caballito es un baile pegajoso Empiezas a bailarlo y se vuelven contagiosos Las chicas en el baile ya no dejan de gozar No importa que se enoje o sea su mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Baila, baila Chiquitones de Jorge Toschi Caballito para acá, caballito para acá, caballito para allá